Bonito o atún encebollado en cocina con aceite de rujo de oliva. Necesitas tres cebollas cortadas en tinas finas y también dos pimientos verdes. Pon aceite de rujo de oliva y añade la cebolla y el pimiento. Pon sal y deja rehogar a fuego suave hasta que caramelice. Ahora añade el ajo muy picadito y caldo de pescado o agua. Y mezcla bien. Y ahora sella la rodaja de pescado por ambos lados. Incorpora la salsa y pon un poco de cebolla por encima. Añade el vino y tapa cinco minutos. Guarda la receta.